Bueno, hay que ver que un bebé hace todo lo posible para que su mamá de la presentación, atente y todo. Y hoy, en esta mañana, vamos a hacer una de claves para el éxito de 2015. Nosotros, por ahí yo estaba buscando éxito en internet y siempre se hablaba de cosas que nosotros podemos hacer, cosas y etc. Para éxito había un montón, montón de videos que busqué y no apareció ninguno como para ponerlo. Pero, vamos a ver acá en Primera Crónica, perdón, era Primera Crónica que puse ahí, Segunda. Pero es Primera Crónica, capítulo 28, versículo, vamos a leer el versículo 7, porque vamos a leer el versículo 9, pero lo vamos a ver acá. Aquí estaba hablando el rey David, previo a que David, a que Salomón sucediese ahí como rey. Estaban preparando, le iban a dar unos consejos, les había dado unos consejos al pueblo, pero ahora en esta parte vamos a ver la última parte del consejo al pueblo y vamos a ver los consejos que le da David a su hijo Salomón. Acuérdense el contexto, ¿no? ¿Quién era David? El hombre conforme al corazón de Dios. David era el hombre más querido por el pueblo de Israel. Había venido de Saúl, que es un rey que duró 40 años, pero era un rey conforme al corazón del pueblo y por eso fracasó. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo sus fracasos, tuvo sus pecados, tuvo sus errores, pero él mostró un quebrantamiento a la hora de que fue confrontado con la Palabra de Dios. En algunos pecados se tardó un tiempo más, pero mostró un quebrantamiento y buscó a Dios. Buscó a los rendimientos de Dios y Dios lo prosperó de distintas maneras en su vida espiritual y también en algunos casos. Pero David, vamos a ver acá cómo comienza acá, casi terminando sus consejos, le dice el versículo. Siete de lo que le decía Dios a David, dice, así mismo, le venía diciendo Dios a David, confirmaré su reino, hablado de Salomón para siempre, si él se forzara en poner por obra mis mandamientos y mis regletos como en este día. Ahora pues, ante los sumos de tu rey, congregaciones de Jehová y el gobierno de nuestro Dios, guardar e inquirir todos los receptos de Jehová, vuestro Dios, para que podáis ser la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos y después de vosotros, perfectamente. Y tú, salve conmigo mío, reconoce al Dios de tu padre y sirve con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová es tu reino de los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, más si lo dejáres, él te dejará, desechará para siempre. Y ahora, mira pues ahora que Jehová he elegido para que edifices casa para el santuario. Esfuérzate y hable. Y así es, vamos a orar. Gracias Señor, quedamos en esta mañana, porque tú nos permitas abrir tu palabra. Te pedimos Señor, que tú seas claro, Señor, hablar a cada uno de nosotros, que realmente seas tu palabra, que nos hable, que nos dé consejos importantes para cada uno para enfrentar este 2015 que se viene, Señor. Gracias por el 2014, en el cual tuvimos luchas, tuvimos circunstancias difíciles, tuvimos situaciones de gozo, de alegría. Señor, que salió adelante de muchas cosas y gracias Señor por que tú has estado ahí con nosotros. Ahora te queremos pedirle que todo esto nos sirva para poder, Señor, enfrentar este 2015 y que tu palabra sea clara. Oramos Señor en Cristo Jesús, Amén. Y ahora vamos a ver lo que nosotros le vamos a hacer para tener este 2015. Número uno, vamos a ver, reconozcamos quien es Dios. Número uno, reconozcamos quien es Dios. Vamos a ir al versículo nueve, al versículo siete en adelante, lo vamos a ver más adelante. Pero dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu palabra. Reconocelo, conocelo de una manera tan personal, acércate más a Él, porque es el Dios mío. No es tu Dios todavía. No lo acércate de una manera personal todavía. Acordémonos que la fe no se contagia, no es como una gripe que la fe no se contagia a Él, no, la fe se requiere. La fe se requiere en base a una constante de buscar a Dios en su palabra, una constante de todos los días ir con Él. La fe es así, se requiere en el día a día, día a día. Acuérdense lo que dice Ramón, no, porque la fe viene por el oír y el oír, la palabra de Dios, ¿no? Y ahí vamos, y ahí vamos, y aquí, ese Dios, ese Dios, reconocele, reconocele, mirá que Él es sobre todo. Mirá quién es este gran Dios que tenemos, ha visto lo que ha hecho, ha visto que cómo hemos logrado conseguir todo para construir el templo. Una nación tan chiquita como en nosotros, tan débil, lo que logramos conseguir con ese gran Dios. Mirá hacia dónde vamos, reconocele a quien dice. Reconocerse a Dios de tu Padre, no por terceros, por vos mismo, disfrutarlo, aprendí a disfrutarlo. Aprendí a disfrutar ese gran Dios que tenemos. Y eso es lo que Dios quiere de cabo en nosotros, que podamos disfrutar aquel gran Dios que tenemos en la vida de Dios. Es lindo poder reconocer y llegar cuando uno empieza a conocer personas. Este año Dios me ha permitido conocer distintas personas que no conocía antes. Hemos hecho unas parejas amigas con Barbara, que antes no las conocíamos. Pero ha sido lindo poder pasar tiempo con ellos, conocerlos, disfrutar y, qué sé yo, hacer una mejor amistad. Y es lindo poder conocer a una persona y animarte con ellos también. Y eso es lo que Dios quiere también. Bueno, querés llegar a disfrutar más de mi experiencia, conoceme más, acercate más a mí, disfruta más de lo que yo soy. ¿Pero qué está hablando más con mi experiencia conocente? ¿No es que dice? Pero también, ¿saben qué? Hay un reciclo que me encanta desde el 10.9.24. ¿Lo vamos a dudarlo que lo he puesto ahí? Vamos a hablar ahí, perdón, me olvidé poner esto. Vamos a hablar aquí de conocimiento oscuro, ¿no? Conocimiento oscuro, que vamos a hablar de una manera personal. Pero desde el 10.9.24 hay un reciclo que dice lo siguiente. Entonces, mi vida dice, así dijo Jehová, no se alabe en su sabiduría, ni en su valentía se alabe en valiente, ni en rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto de que se hubiera de alabar, si es que hay algo que no es alabarnos, ¿no? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué estas cosas? Quiero decirlo. Si hay algo que tenemos que alabar y llenar la emoción de decir, yo estoy conociendo más a Dios. Yo no estoy conociendo más para la elección de boca, no, 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 a Dios. Mi gozo tiene que ser conocernos a Dios. No en las cosas que yo poseo, la ropa de teca, el lugar donde yo voy. No, en conocernos a Dios. En la vida de la familia, no, conocernos a Dios. Sé que nuestro corazón debe osarse este año conocimos a Dios que el año pasado. Y que en 2015 podamos conocer más a Dios que lo conocimos en 2014. Una hermosa familia que está teniendo la iglesia y la espera única. Personas que están conociendo, no se van disfrutando, no se van a salir conociendo. Algunos pueden estudiar a monte, otros están acá, otros de manera personal. Eso debe ser nuestro gozo hoy. El conocimiento puro de Dios, el Dios Santo. Reconocer del Dios Santo, ¿no? Pero también, vamos a avanzar para que no se vea el tiempo. Un servicio puro. Y vamos a volver a ir a la segunda crónica, 28. El reciclo 9 dice, Y tú, salvo a Dios mío, reconoce desde tu Padre, y sírvele con corazón perfecto. Y sírvele con corazón perfecto. Hay una cuestión donde el doctor nombre de Dios me parece que habla, dice, que habla de temer a Dios. Y teme a Dios en tu servicio. Ahí, sírvele con todo tu temor. El servicio, todos estamos en una oportunidad de servir a Dios. Pero si ninguno que nunca está acá, no puede servir a Dios, todos están acá. Yo he visto, lo cual es una persona, no recuerdo el nombre ahora, pero ella va a saber quién es. Cuando subimos, tuvimos el club y como grande del mundo, llegó alguien y fue a, como se llama, a maquillar a los que iban a ser los capitanes. Viste, eso fue un servicio que para nosotros, para mí, yo que trabajó el club, fue una gran bendición y veo cómo estaban pintados y todo, y saben qué, se le dio un color, un ánimo a toda la actividad. Y pone en alguna parte que quizás nadie, quizás muy poco, subimos que lo hizo. Pero estuvo allí, otros que se dedicaron a limpiar el baño, otros que estuvieron con el kiosk, otros. Y acá en la iglesia también hay gente que se dedicó a los chicos, otros chicos, con el pelo comunicado, otros que se encargan de limpiar, otros que están allá afuera con la bebida y con el pancito y todo eso. Y actividades pequeñas que quizás no se ven, pero si se produce de un corazón puro, un corazón con el deseo total de agradar a Dios, con el deseo de servir a mis hermanos, ese es el servicio que Dios quiere, ese es el corazón perfecto que Dios quiere. Por lo menos que yo esté acá predicando y si no tengo el corazón puro, si lo estoy diciendo por hacerlo, porque no, bueno, mire lo mismo que acá es, no sirve de nada, no sirve de nada, es vacío, sin contenido, sin fruto en la eternidad. ¿Y qué es lo que hay que decir acá? Un servicio puro, un servicio basado, quizás, muchas veces hablamos, yo te sirvo porque Dios me hizo tal cosa, no, yo te sirvo a Dios también, porque Dios me ama y yo amo a Dios y eso produce el servicio a Dios. A veces solo pensamos en el pasado, lo que Dios hizo, buenísimo, pensemos en el pasado, pero no nos olvidemos lo que Dios está haciendo en el futuro y lo que nosotros queremos hacer por Dios en el futuro y motivarnos hacia, en el presente también, para que ese futuro va a ser mejor. Pero ese servicio puro a Dios, tengo un medio de creyente, seis años de creyente, treinta años de creyente, o veintiocho en mi casa, o por dios, y que servirle es igual, servirle es igual, todos estamos llamados a servirle, pero dice un servicio con corazón perfecto, con un corazón maduro, con un corazón que avance. Un servicio, un servicio basado en el temor, hacerlo porque Dios es digno de ser servido, es digno de ser servido, es digno de ser servido a ninguna persona, es un solo Dios. Que cada vez que me toca hacer una actividad y decir, bueno, va muy bien, si estoy a una persona, orá, antes de salir, Señor, donos la sabiduría para hablar con esta persona, Señor, dame las palabras necesarias para hablarle, que no sea carta de libro, bueno, no me de Cristo, por Dios teوم de paso número cuatro, bueno, 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 tal, 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 bueno, esto sí, bueno, ну, mira de estas tres cosas, tal, tal, y esto va. No, que sea basado en eso, en el servicio, pura Dios, con el gozo de Dios, con el ánimo, pura, ¿no? Hay un versículo en Hechos 20 y 24, que es muy conocido, que Pablo dice, pero en ninguna cosa hago caso, necesitemos preciosa mi vida para un niño, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibe el Señor para dar testimonio de la mujer y de la gracia de Dios. De ninguna cosa ha pasado, con tal de hacer todo, ¿no?, para la gloria de Dios. Hacer ese ministerio que él es medio para hacerlo con cosas. Ese es el corazón. Sabía que en el lugar donde iba, parece que, no me recuerdo bien, estaba haciendo de Efe, se iba creo que para Roma, me parece, no me acuerdo bien, pero mucha gente le decía, no vayas, porque ahí te pueden matar. No, de ninguna cosa o de otra. Voy a hacerlo. Y ahora no estamos siendo perseguidos, nadie nos mata por poner un reciclo en el periódico, nadie nos enamora de nosotros tan abiertamente y tan por compartir un reciclo, no, por ahí lo más que hagas, te lo tiramos a hacer el piso, pero nadie te va a meter preso. Pero si en ninguna cosa no es caso. Y Pablo me dijo así, lo voy a hacer igual. Un servicio puro. ¿Estás haciendo mi servicio puro hoy a Dios? ¿Estás haciendo con un corazón plenamente sincero a Dios? Tercero, vamos a ver, para reconozcarlo bien de Dios, reconozco mi conocimiento, mi servicio, pero también con el ánimo puro, ¿no? Bien, el reciclo dice, y con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo, intenta los pensamientos. Con ánimo voluntario. El ánimo, ¿sabes hermanos? Cuando hablamos del servicio de otros, pero conocemos quién es Dios, lo seguimos, pero ese ánimo sea tan grande. A veces hay una palabra que se dice entusiasmo, la palabra entusiasmo, y esa palabra entusiasmo tiene un margen de allá de Europa, ¿no? Que dice, el griego me parece que es, que dice que tener los dioses adentro. Eso significa esa palabra, tener los dioses adentro. Entonces, y nuestro corazón, ¿sabemos? ¿A qué tenemos? ¿Tenemos venidos de los cielos en nosotros? Bueno, así acabamos nuestro servicio. Como lo tenemos adentro, vamos a hacerlo con toda cosa y alegría. Aquí, Salomón tenía todo ese gran amor. Iba a ser el rey de Israel. Iba a ser el servidor de Dios. ¿Cómo lo tenía que hacer? Con un entusiasmo barba. Con un entusiasmo grande. Con un entusiasmo que la gente lo pudiese ver, que la gente disfrutase lo que iba a hacer. Cuando nosotros tenemos un entusiasmo de gustar por servir a Dios, vas a ver que las demás personas se contagien. Si nosotros estamos con una persona amargada que parece que comió un limón recién, ¿qué vas a hacer vos? Estabas un día amargado. Uh, ¿no viste la mala onda que le ponen? No, no, no. Vamos por otro, voy a otro lado. Vamos a ver, me dedico a otro ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos está en entusiasmo y a veces, ¿saben qué nos pasa? A veces nosotros piden un ejemplo de quejas también cuando servimos a Dios. Porque como vimos que otros, me hizo el servicio que le correspondía, uh, ahora me va a tocar hacerlo a mí. ¿Viste? Este no vino. Bueno, me toca hacerlo. ¿qué hay que hacer? No, no, no. Voy a disfrutar. Sé que por ahí me tengo que forzar un poquito más. Tengo que apretar un poquito más por lo que tengo que hacer. Voy a tener nada más cansado. Pero decir, no voy a hacer igual. Porque no estoy sirviando el que no vino. Estoy sirviando a Dios. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros a veces. La queja. La queja. Recordemos, ¿quién sirvió a Dios? Imagínate, si más saceres, más corona va a tener para el Espíritu. Más gloria va a llegar a Dios. Vamos a hacer un poquito más, pero más gloria va a llegar a Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que te va a tratar de ir a andar caminando con otros un tiempo más. Vos no. Hacemos un vuelo. Ahora, sean personas con un gran ánimo también y logran grandes cosas. No van a tener grandes cosas. A la gente va a salir a la entrada de esas personas. La pregunta es que sé como un ánimo oscuro para servir. Yo quiero reconocerlo a Dios en mi conocimiento, en mi servicio en mi ánimo. Lo que me motive debe ser Dios. Recordemos lo que dice 2 Corintios 5. Dice porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. Si estás caliente, vas a dar caliente, eso no se empuja. ¿Eso es lo que nos empuja a nosotros hoy? Eso nos está en punto. Lo reconozcamos quién es Dios. Segundo, esforcémonos cada día. Vamos a hacer el 28.10. Dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casas para el santuario. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Siempre hablamos de esforzarme, no, si yo me esforcé para tener mi casa, yo me esforcé para tal cosa, yo me esforcé para, qué sé yo, lograr esta carrera, para terminar mi secundario, yo me esforcé para X y X cosa, para salir con buena familia. Me he esforzado. Bueno, pero con Dios va a requerir un esfuerzo un poco más, un esfuerzo diario. Y para eso la palabra esfuerzo significa una acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. Esta es una definición de indiscundaria, ¿no? Acción de emplear una gran fuerza física o moral con algún fin determinado. Para terminar mi misterio y hacerle una fuerza para Dios, emplear todo. Hay momentos que estamos muy cansados de seguir en términos más de lo que podemos emplear. Hay momentos que no tocan los tiempos que uno ve y lleva otra hora a casa, mirada, tengo que hacer tal cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Esforzarse más. Esforzarse más. Y vamos a ir a ver algunas cosas, ¿no? ¿Saben cuál es el animal más fuerte de la naturaleza? Es la hormiga. Es la hormiga. Es la hormiga. Es la hormiga fuerte. Ustedes dicen, no, el elefante no, el elefante no es porque es la hormiga. ¿Por qué? Porque la hormiga es el único animal que puede levantar 50 veces su peso. Es el único animal en la naturaleza. Y a pesar, ustedes ven la hormiga que bajo la tremenda hoja, ¿no? Ahí, bueno, arrastrando, ¿cómo la llevas así? Si es muy difícil debe ser para estar ninguno, es porque tiene esa fuerza de levantar 50 veces su peso. Hace un esfuerzo más allá de lo que no queríamos que podríamos hacer. Eso también debemos ser nosotros, ¿no? Ser como la hormiga. La Biblia habla mucho de la hormiga, ¿no? Para la hormiga. Vamos a ver. Primero, la fuerza proviene de que vamos a ver ahí un versículo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese de tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y hay otro versículo más que me gusta que Daniel 10,19 eso quiere que gustemos. Daniel 10,19 Ahí Daniel tenía una visión ante Dios, ¿no? En aquel momento. Ahí también permanece de Dios en aquel momento. Dice, y me dijo, muy amados, no temas, la paz sea contigo. Aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame Señor porque me has fortalecido. Porque me has, porque la fuerza proviene de Dios. La fuerza proviene de ningún lugar. Vamos a emprenderla. Podemos entender, dice yo, un empeño moral, decir, si yo puedo, y estamos en la época de Dios, de yo, ¿verdad? Tú puedes, tú me puedes lograr, de adelante, mira dentro de ti, fíjate, y empezás con el tele, vas, y vas viendo solo para adentro, para adentro de lo que vos puedes lograr. Pero sabemos que nosotros tenemos un libro. Tenemos un libro. Y yo lo que tengo que hacer es, voy a hacer el cielo. Y aquí también estaba, había escuchado, dice, muy amados, no temas, la paz, la paz, que esfuérzate y aliento. El aliento venía de parte de Dios. Y dice, mientras él me agraba, recobré las fuerzas. La palabra de Dios hizo que él recorara sus fuerzas en aquel momento, que él tuviera fuerzas. Eso fue lo que hizo en él. La escuchada de la voz de Dios, la fuerza. Hay momentos en los cuales nosotros ya no tenemos fuerzas, y llega un punto que le decimos, me rindo. No quiero más. ¿Pero qué digo? Y mi alma dice, habla mi Señor porque me has fortalecido. ¿Qué Dios nos puede decir, Dios me fortaleció, Dios me sostuvo, Dios me levantó. Si nosotros podemos recordar cada cosa que pudimos pasar en ese año sea difícil, no tan difícil, momentos apretados económicamente, etcétera, 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 podemos recordar en algún momento que sentimos que Dios nos fortalecido, que Dios nos animó. que Dios nos confortó. ¿Por qué? Porque la fuerza viene de Dios. La fuerza viene de Dios. Cada día la fuerza viene de Dios. Porque si tarde o temprano nosotros nos vamos a cansar. Y vamos a ver otra parte, ¿no? Para ir avanzando un poco. También pensar que el examen es lo real. El examen es lo real. No es algo que no nos puede pasar. Acuérdense, Elías se desanimó. Pensaba que él estaba solo y que se fue. Se fue a la orilla del río a una cueva, se escondió y dijo no, me vamos a perseguir y me vamos a matar. Que Elías quiso recorruciar. Dice, nunca vamos a poder hablar de Dios. Nunca vamos a poder hablar. Los discípulos cuando vieron que Jesús había muerto, ¿qué fue? Se escondieron. Bueno, ya estuvieron escondidos. El desanimo real sí es real. No pensemos que somos los que nunca nos vamos a desanimar. Sí, va a haber un momento que te vas a desanimar. Va a haber un momento que todos nos van a tener a renunciar. Vamos a decir no podemos ya está. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones en las que perdemos fuerza, vamos a haber situaciones en las que vamos a sentir derrotados, van a haber puras que van a ser difíciles, van a haber personas que nos van a abandonar, van a haber otros que nos van a apoyar nuestros deseos, de servir a Dios, hacer cosas para Dios. Y esas cosas van a ser reales que las vamos a tener que afrontar. Vamos a tener que afrontar. Nadie está conmigo. Todos me van a amar. O quizás no. O quizás una palabra que alguien te diga o te voy a decir que no, no me gustó con las mentiras. No me gustó la mentira. ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir? Van a haber momentos de comentario que lo van a hacer que no nos van a gustar. Y vamos a sentir una desanimada. pero acá dicen, mira pues ahora que Jehová te ha elegido. Jehová te ha elegido. Fue Dios quien nos eligió. Fue Dios quien nos eligió. Dios nos puso en su camino. Te vino a expresarnos que el gran creador del universo me dijo me dijo me dijo con el brazo me dijo me dijo me dijo a usted a cada uno no se no me gustó como sabemos sin merecer pecadores con destino total al infierno merecedores de castigo eterno para Dios no se Dios no se para el grande propósito ¿no? Pero en versículos de Nicías 40 29 vamos a ir a Isaías vamos a leer un versículo ahí en nuestro capítulo 2 más adelante versículos conocidísimos para que podamos le dar la pena recordar las palabras para el carro con nosotros ¿no? dice es el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna vamos a hacer una pasión matemática vamos a pensar ¿uno por uno cuándo es? vamos ¿uno por uno cuándo es? ¡uno! ¡qué difícil ¿no? ¿9 por 2? ¿y uno por cero? ¡cero! ven que ahí dice Dios multiplica las fuerzas en que no tiene ninguna Dios es el único que multiplica por cero no sale más se invitaron porque vamos a dar momentos que no tenemos fuerza van a dar momentos y voy a decir ya no hay más señor quiero aprendirme voy a tirar todo no doy más pero dice que ahí voy a hacer la fuerza yo no voy a dar la fuerza vamos a multiplicar la fuerza que no tiene ninguna quizás es en este momento donde está teniendo fuerza quizás es en este momento decir este 2014 es un desastre mira o este 2014 me equivoqué mucho ya está no quiero más Dios sí puede hacer tantas cosas en nuestra vida pero que dice el versículo los muchachos se patillan se cansan los jóvenes platean y caen pero los que esperan ¿en quién? perdón los que esperan a que va tendrán nuevas fuerzas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se patigarán tendrán nuevas fuerzas queriendo decir voy a tener nuevas fuerzas porque ya estamos los que esperamos a Dios los que esperamos a Dios estamos esperando a Dios para tener fuerza dejemos de pensar en ver la experiencia que tenemos dejemos de pensar en nuestro conocimiento en los años de iglesia esperemos nada más en Dios nada más en Dios tendrán nuevas fuerzas y miren que 41 a 10 me encanta ese versículo dice yo sé que está hablando para él pero vamos a hacer una explicación dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diesta y mi justicia no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu que te esfuerzo siempre siempre se repite la palabra siempre 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 no hay que no lo veo por una definición diccionaria que es mi justicia ya sabemos siempre 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 no lo va a sustentar que es el ser mismo y siempre no lo va a sustentar y siempre no lo va a sustentar ahora el diseño ahora sí pero también recordemos que Dios es real que Dios la fuerza que Dios va a dar es real que se sustenta para nuestro día cada día nuestro es real el ánimo va a ser real pero la pregunta es como dice el versículo pero los que esperan a la verdad a veces nos desanimamos nos desesperamos y abandonamos eso no es esperar eso no es esperar esperemos en Dios esperemos en Dios a veces Dios nos da las cosas en el último momento y cuando menos la esperamos me acuerdo en el 2001 tuve que ir a a Estados Unidos porque quería conseguir para pagar el Instituto Bíblico me faltaban dos años bueno me faltaba cuatro años en aquella época pero me acuerdo que trabajé un poquito ahí y me faltaba qué sé yo como 800 dólares más o menos en aquella época monte valía 1500 pesos el año entonces a mí me costaba 1500 dólares en esa época era el 1 a 1 y no tenía no tenía no acuerdo y fui bueno estuve en la iglesia y mi tía ahí ayudaba a mi todo un tiempo mientras estuve allí y bueno vinieron y hicieron una despedida de la iglesia y yo dije bueno buenísimo gracias y yo cuando terminaba la despedida a mi hermano nosotros le queríamos qué sé yo dar un regalo qué sé yo ver un regalo qué sé yo y después lo vi y tenía un sobre ahí y tenía justo la cantidad del dinero que necesitaba justo si me daban un regalo más no sé si me daban un regalo no se llegaba pero era en aquel momento que Dios murió justo lo que yo necesitaba justo un día antes de venir que me vio para Argentina un día antes yo estaba la día de mañana tomando el avión para venir para acá Dios te da las cosas en el momento justo me tocó esperar ahí todo tres meses al reino y a lograr llegar a la casilla que yo quería y que esperaba tener pero Dios prometió en ese momento esperar yo ya estaba desesperada en ese sentido es verdad pero en aquel momento Dios me iba a pensar ¿estamos esperando así? yo me desesperé cuando me lo dio a la vida en mi vida en ese momento pero saber que Dios se pone en el momento justo ahora por último para en este punto porque ya estamos al tiempo corto Dios quiere hacer una obra igual vamos a hacer una crónica otra vez mira que Jehová mira que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario esfuérzate y anda y versículo 20 dijo que Maldavid a Salomón dijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová Dios ni Dios estará contigo Él no te dejará y te desampagará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová quiere empezar ¿no? ¿no? te va a dejar hasta que acabes la obra de servicio eso no recuerda mucho a presión ¿no? que habla ¿no? que le piensas 1.6 ¿qué dice el circuito 1.6? está en la personalidad de eso ¿de qué? que quien comenzó la buena obra ¿qué dice? ¿cómo? la perfeccionará Dios ha terminado su obra de nosotros somos diamantes brutos algunos como yo somos menos más brutos que diamantes pero vamos adelante ¿y qué hace Dios con nosotros? está haciendo una obra está haciendo una obra y aquí dice a Salomón Dios estará contigo y no te dejará hasta que acabes la obra y el servicio de la casa de Dios no te va a dejar no te va a dejar no te va a dejar pensemos en eso ¿no? es que lo vamos a ver quiero gozar animado obviamente que en algún momento va a parecer que ahora avanza más lento pero avanza que en algún momento parece que los materiales faltan pero vamos a ayudar que vamos a seguir avanzando ahora Dios lo que va a hacer es grande esforcémonos cada día estoy agarrando esa fuerza que viene de Dios o me estoy dejando llevar por el desastre estoy consciente de que la obra de Dios es real y que va a terminar en mí y que la va a realizar decimos inicio ¿no? y por último guardemos su palabra guardemos su palabra guardemos su palabra ahí en el versículo vamos a ir a Reyes vamos a ir a Reyes a ir a Reyes 2 a ir a Villas vamos a ver esto es electrónica pero no vamos a ir a Reyes 2 a ir a Cristus últimos momentos entonces uno dice lo debo así que me buscan y llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos a la tierra o sea voy a morir escuérzate y sé hombre guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y testimonios de la manera que se pide la ley de Moisés para que prosperes todo lo que hagas y todo aquello que emprendas ¿cuál es el mandato ahí? guarda guardamos guardemos la palabra de Dios guardemos la palabra de Dios guardarla como un especial tesoro nosotros cuando tenemos algo especial algo que cuidamos mucho que si yo tenemos un anillo tenemos un aparato eléctrico que tengo tratado que lo guardamos de una manera le compramos un momento especial vamos para todo el lado no que no me lo toque tal porque sabes que me lo va a confiar y empezamos y empezamos a guardar tal cosa y así ha sido nuestro corazón no para con Dios guardalo como es el tesoro guardalo como es el tesoro y ahí debe haber en primer lugar una disposición una disposición porque ahí le dice ¿no? en el versículo vamos a ir a segunda crónica otra vez 28.8 dice ahora ahora guardar guardar todos los preceptos guardar guardar cuantos todos la palabra de Dios no da guías para nuestra vida nos da como llegar como se dice la gente en el mapa y la vida esa es la palabra de Dios nos muestra hacia donde ir nos muestra hacia donde ir podemos a veces tener consejeros podemos tener disciplas podemos hacer muchas predicaciones constantemente pero si eso no las atesora en mi corazón y no lo llevo a cabo en mi vida es como no tenerlos nunca es como no tenerlos nunca y miren en el salmo 103 17 18 se lo habló y dice más la misericordia de Tomás es en la eternidad y es en la eternidad sobre el pereteno y justicia y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra para ponerlos por obra la misericordia de Tomás la justicia para aquellos que se acuerdan de los que se ponen por obra sabemos que tenemos la gran disposición y la gran libertad para abrir la palabra es libre quizás el grupo va a tener dos, tres, cuatro cinco millones de casa podemos tenerlo pero la disposición y mi corazón para tenerlo aquí quedo a ser como él como él salió y a veces no me gustó porque como que tengo que estar así enchufado conectado a la palabra de Dios sabemos que va a haber momentos en que vamos a estar sin ganas para leer a momentos en que quizás salimos afortunados de casa y me levanté tarde por decir que me quedo cinco minutos más durmiendo y sentís una media hora o cuarenta minutos y seguís con el tiempo justo van a haber momentos así pero ¿qué vamos a hacer? igual primero la manera como me enchufo la palabra de Dios tener la disposición también vamos a avanzar inquirir cada día ¿qué significa la palabra de Inquirir? es indagar examinar cuidadosamente una cosa ¿vos ves cuando las mujeres van a comprar ropa? se fijan todos si el cuello está bien cocido si no sé qué si la mano es más larga que la otra se fijan no sé se recorre el dueño de tierra para recorre una remera más que todo entonces y así van y son bien misericulosas para ver cada cosa ¿no? a veces también nosotros vamos a poner un par de soperillas pero no algo así somos así también pero ahí dice Inquirir examinar pedosamente eso es lo que Dios quiere que yo tenga con la palabra de Dios ven un poquito más profundo de lo que ya puedo ver yo a veces para solo lo hacemos quizás para hacer un mensaje para hacer una predicación ver más allá para nuestra vida de ella también Inquirir queremos tener éxito en el 2014 bueno ¿qué vamos a hacer? disposición de mi corazón para la palabra de Dios Inquirir la cadena buscarla aprovechar las oportunidades de aprender cosas de ella y en Salmo 5 3 dice oh Jehová de mañana oigás mi voz de mañana me presentaré delante de ti Dios me presentaré es una actitud voluntaria y personal no es una actitud obligatoria Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré y espera yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo me pongo adelante Inquirir y por último ya para terminar disfrutar de sus bendiciones vamos a volver al al rey como les había dicho que ustedes habían visto al principio el primer rey de dos dice el versículo 2 3 dice para que prospera en verdad y de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará varón en el trono de Israel disfrutar de sus bendiciones Dios va a prosperar nuestra vida no estamos hablando de la propiedad de la propiedad que hoy estamos viviendo pero al hecho de vivir en base a los preceptos al camino de Dios que va a hacer va a hacer que yo al tener esos preceptos tener la palabra que está muy bien en mi corazón voy a tener un programa más claro para tomar una decisión para saber qué cosa me va a hacer bien o qué cosa no saber para si acepto algo o no por eso va a ser que voy a ser prosperado ¿por qué? porque voy a ser ah, la palabra que me dice esto me anima a esto ah, entonces esta decisión me contiene ah, entonces por eso no voy por eso no vamos a tardar por eso y ahí vamos va a ser prosperado porque como te vas equivocado menos vas a buscarme vas a tener paz gozo tranquilidad disfrutar de la presencia de Dios pero a medida que yo me dejo de la luz tarde o temprano se en la oscuridad y yo no veo como estoy y muchas veces nos pasa a nosotros que no vamos a ganar de mí y hasta que llega un punto en que me quitan de la oscuridad que ya lo que estoy está bien a pesar de que se ve lo que estoy pero Dios que quiere que disfrute sus bendiciones de la palabra la palabra tiene tantas cosas para mí tiene tantas cosas que yo puedo ayudar a disfrutar que en el versículo 9 al final decía si tú le buscares lo hallarás más que lo dejares en el capítulo que te he hecho en pronto él te desechará para siempre no es que Dios me desechara a mí primero yo lo he desecho primero porque dice más que lo dejares si tú le buscares lo hallarás más que lo dejares él te desechará el camino yo lo he desecho él me deslalifica para sus hijos yo lo he desecho la pregunta es 2015 ¿qué va a ser? vamos a ser como como cuando fuese a pedir David aprovechar los asuntos a la mano acuérdense era con eso de un padre a un hijo de un rey a un siervo en ese caso de un rey a un siervo estamos impuestos hoy ¿a qué? a guardar la palabra de Dios cada día reconocer quien es Dios quien es Dios y forzarnos cada día que cada uno nosotros podamos hacer esto en el año vamos a orar señor vamos a agradecer que estamos porque como oímos señor ustedes serán Dios serán Dios que está con nosotros a quien debemos conocer reconocer cada día darle gloria por quien es buscarle cada día señor sabemos padre que muchos de nosotros a veces nos cuesta reconocer tu autoridad tu señoría nosotros en cada día de nuestra vida que nos pide que cada uno podamos hacerlo esforzarnos cada día señor sabemos que vamos a ver momentos difíciles momentos de algún que a momentos de su sobra pero sabemos señor que tú nos vas a dar esas fuerzas en el cual pero también señor todos nosotros podamos tomar esto de cuarta palabra así como cuando se operaba la vida decimos en el mundo va a dar la razón que tú nos puedes preparar pero en base señor a buscarte a ser temeroso de ti cada día gracias gracias padre por cada uno de los hermanos que pedimos por cada uno de ellos para que este año 2015 que ya el día fue el comienzo señor pueda hacer un año 2015 lleno de bendiciones con cada uno de nosotros que siente diciendo que para para ti y para ayudarte gloria y honra por lo que tú oramos señor el chiste Jesús amén muy bien gracias